¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer. Bienvenidos al episodio número 45 de la carrera del canijo. Jugamos contra los New York Knicks en el New Orleans Arena. Vengo de ser MVP del All-Star Rock. Spoiler, ven los vídeos en orden. Ven los vídeos en orden. Bueno, jugamos contra Bill Ops, Smith, Anthony Stoudemire y Chandler. Y yo soy Celic Gordon Evans, Anderson y Davis. Bill Ops en redes sociales me desafió. Mírame, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Ahí, ahí estamos. Esta es otra de las intros que tengo. Mira, mira. ¡Eh, público! ¡Vamos! Vamos, fijaros que no llevo barba porque conseguí ser el MVP del All-Star y por eso me quité la barba en honor a Nico Ricciotti. Ya lo expliqué. Todo esto ya lo expliqué. Todo esto ya lo expliqué. Bueno, pues Chance Bill Ops me dijo, te voy a fundir, voy a meter por lo menos 15 puntos, ¿vale? Así que el tema es intentar que Chance Bill Ops, que es el base súper veterano, tiene 37, 38 años, de los Knicks, no llegue a 15 puntos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar. ¡Ay, ay, Gordon! ¡Ay! ¡Ay, casi tiro! ¡Ay, casi tira! Ahora sí, vamos arriba, Gordon. ¡Arriba y... ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Espectacular! Así me gusta. Así me gusta. Me he gastado las 2.000 moneditas que tenía. Bueno, Bill Ops es un triplista, así que vamos a intentar... más que intentar que no penetre, intentar que no tire, ¿de acuerdo? Eh... para conseguir el desafío de redes sociales que te dan un montón de puntos. Pues, como decía, me he gastado las 2.000 moneditas que tenía en mejorar un poco el pase y la... no sé si era robo... El pase seguro y lo otro no sé qué es lo que he mejorado, ¿vale? Porque... porque sí... ¡Ah! Y por cierto, me dijisteis algunos... eh... no expliqué bien lo del error de la cancha del All-Star y tal. La... el All-Star es en New Orleans y la cancha que se veía en el juego era la de New Orleans, pero parece ser que antes de eso, en los últimos días, y por eso yo me confundí, ah... habían... ¡Ah! ¡Otro arriba! ¡Arriba, Evans! ¡Ay, qué majos estáis hoy! ¡Qué majos estáis hoy, de verdad, eh! Desde que me he afeitado, no sé, os pensáis que soy otra persona, no os acordáis que soy el canijo, y no os acordáis que os caigo mal, porque tenemos una química de equipo de solo 45, eh... y entonces estáis tirando, no sé, mola. Y además, robo... Muy bien, Bill Ops, eh, lo estás haciendo muy bien. ¡Ah! Y el pase... ¡Vam! ¡Oh! ¡Taponazo! Bueno, no pasa nada, no pasa nada porque el pase ha sido bueno. Bueno, entonces había un error que salía la cancha de Houston en el All-Star, pero lo arreglaron en la última actualización y ya salía bien. Lo que pasa es que como era roja, yo pensé que aún estaba... que aún estaba mal esa cosa, y por eso hice... Ese comentario que demostró ser... ¡No! ¡No! ¡Me iba solo ya para el mate, Davis! ¿Qué haces, Cegi? Sí, claro, debes fijar los pies. Claro, ahí Daimiel, Daimiel, dice que no se movió. Villarato, Sternato... Ah, bueno, no, que ya no está Stern, que está... Han cambiado el comisionado y ahora se llama Adam no sé qué mierda. ¡Vamos! Bueno, en fin. Anthony, ¿os acordáis también, los que seguís la serie desde hace tiempo, que el canijo perdió su única final ACB... ACB. Su única final NBA... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado, Chandler? ¿Qué te ha pasado, Chandler? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sobrevenido? Te ha sobrevenido una cosa. De repente te ha sobrevenido una cosa. Vamos a verlo. Ahí me voy de Billups. Ahí os confieso que yo quería pasarle a Davis. De hecho, le he dado el botón de pase. Pero Zellig me ha dicho... ¿Qué botón de pase ni qué niño muerto? Ahí está Chandler. Mira, Chandler con cara de... Te voy a pegar un tapón. Y yo con cara de... Bueno, a lo mejor te machaco en la puta cara. Mira, 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 mira. Cómo se ha apartado Chandler y... Otra vez. Otra vez vamos a verlo desde el punto de vista de Chandler. Mira, mira, sin barba doy más miedo, ¿no? ¿No creéis? Ahí estoy como enfadado. ¿Y dónde vas con los tatuajes? ¡Súper mate! Espectacular. ¿Qué? 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 Ahora qué, ahora qué. Dos puntos, dos asistencias. Hoy no tengo ningún objetivo dinámico. De momento solo el objetivo de... ¡Oh! ¡Otro robo! ¡Vamos! Y venga, va, que te hago el pase. ¡Bum! Venga, que hoy estoy en plan asistente. Ya estamos en B y hemos jugado solo dos minutos. Y estamos en B de valoración. ¡Ojo al partidazo! Ya sabes lo que pasa, ¿eh? Si empezamos bien, acabamos mal. Ya sabes cómo va esto. Pero bueno, dos robos de momento. Voy... Soy el tercer... Vale, bien, Davis. Pase, pide un mal momento. Ya estamos. Bueno, me da igual. Soy el tercer jugador de la liga en... No he dicho nada. Soy el segundo mejor jugador de la liga... ¡Hola! Vaya taponazo. En cuanto a robos... Tercero, perdón. Después de... Bradley y Kemba Walker, creo. Sí, Bradley y Kemba Walker. Pero estoy nada. Ellos... Yo estoy en 1.9. Y ellos en 2. Y también en 1.9. Así que... Así que nada. A poco que robe un poquito. ¡Ah! Vamos, pásala. A poco que robe un poquito me pongo como... ¡No! Eso es lo que no tenías que hacer, Rock. Eso es lo que no tenías que hacer. Eso justamente es lo que no tenías que hacer. Bueno. Chance y Bill Ops ya lleva 3 puntos. Tiene que meter 15. O sea que de momento no vamos mal tampoco. ¿Dónde vas, Gordon? Pásame. Pásame, Evans. Vale. Me escapo. Me escapo. De este Rupas. Bien. Otra asistencia. 5 asistencias. En los primeros 3 minutos, eh. Hoy rompo la banca. En cuanto a asistencias creo que voy el 16 de la liga. Si no me equivoco. El 16. Y en puntos el 50 o algo así. Porque como al principio metía muchos menos. Pues eso me penalizó. Bueno. Lo que estaba diciendo. Que la única final NBA que ha jugado el canijo. Fue contra los Knicks. Cuando estaba en los Warriors. Me voy. Me voy. Arriba... Evans tirando triple. Bueno. Claro. Lo falla. Pero por lo menos lo ha tirado. La teoría de la barba. La teoría de la barba. Me la estoy empezando a creer, eh. O sea. Como no tengo barba. No me conocen. Y no saben. No se acuerdan de que les caigo mal. No, 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 no. No, 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 no. Rock. Es que ahora parece que yo no escuche mis propios comentarios. He dicho. Vamos. Buena. Bien. He dicho. No dejes solo a Villox. O sea. Olvídate de ir a hacer ayudas. Olvídate de mierdas. Porque Villox ya lleva 6 puntos. Y a este ritmo. ¡Ay! El robo casi. El robo sí que puedo hacerlo porque... ¡Hala! ¿Cómo permitir? Bueno. Los robos sí porque Villox no tiene... ¡Hala! Siéntate. Venga. Salgo contra Villox otra vez. ¡Hala! Pero cuánto rato... ¿Pero cuánto rato me ha sentado? ¿27, 31? Bueno. Vamos a ver cuántos puntos lleva Villox. 5. Ah, 5, 1. Vale. Uno ha sido triple y el otro ha sido de dos. Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues nada. 15 puntos. Qué rabia que me hayan sentado. ¿Tan temprano? Vale, 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 vale. Aguanta ahí, chaler. ¡Ay, robo! ¡Joder! Síguelo, síguelo, síguelo. Vale. Pues eso. Carmelo Anthony cuando subí la dificultad. ¿Os acordáis, verdad? Que subí la dificultad. Y cuando subí la dificultad, Carmelo Anthony me fundió. Pero bien fundido, ¿eh? No pierdas el balón ahí. Ese balón no lo pierdas ahí, Evans. ¡Ah, robo! Pase palmeado. Bueno, estoy robando. Creo que he robado solo dos. Pero palmeos he hecho 8.000. Bueno. 4 puntos, 4 asistencias. Yo creo que son pocos números para lo bien que estoy jugando. O que creo que estoy jugando. No, 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 no. Pero ¿por qué ha cambiado ahí? Bueno, vale. Por lo menos ha fallado. Uf. Pues no, no es habitual. Pásame. Gordón. Gordón. Vale. Ahora. Venga. ¿Qué me defiende? Tú estás solo. Dame el balón. O métela ahí. Asistencia. No, esto es asistencia. Bueno, es igual. Estamos jugando bastante bien, ¿eh? Por cierto, también lo he mirado y estoy empatado en la novena posición de la conferencia oeste. O sea que necesito ganar para entrar en playoff. De hecho, estamos empatados con los Knicks, aunque ellos están en la conferencia este. Pero estamos con los mismos números. ¿Ves? Ahí me gustaría ir a hacer la ayuda a Studamayer y robarle el balón porque seguramente lo hubiera conseguido. Pero si lo hago, se la devuelvo. ¿Dónde vas con esas gafapastas, hombre? Seguramente si lo hubiera hecho, le hubieran pasado el balón a Billups y hubiera metido el triple Billups y me hubiera fundido. Asistencia. Oh, casi. Bueno. Bien, Gordón, bien. Por cierto, otra cosa importante. Justo cuando se acabe este partido que estáis viendo, que es el partido número 52 del canijo esta temporada. Cuidado, ¿eh? Solo quedan 30. Cuando se acabe este partido, acaba el plazo de traspasos. ¿De acuerdo? Al día siguiente de este partido ya acaba el plazo. Entonces, si van a traspasar a Holiday o a mí, no. Tiene que ser después de este partido. Así que cuando acabe el partido, no os vayáis. No sé, realmente no sé si vosotros os quedáis a ver los finales del partido o ya después. Pero continúa para adentro. Rupas. Vamos, hombre. Ahora sí. Fácil. Bueno, fácil no. La ha fallado. Me ha defendido muy bien ahí Studamayer. Vale, vale. Bueno, pues eso. Que hoy es el día. Si no traspasan a Holiday, ya no lo van a traspasar hasta el año que viene. Y eso es una mierda. Pero bueno. Bien mirado. Tener un buen base suplente. También está bien. Porque así cuando yo me siento, pues el equipo no baja de nivel, ¿no? Hay que ver el lado positivo en todo. ¿Quién me defiende? Por cierto, los Knicks. Los Knicks, ya lo visteis. No sé si os acordáis. Es el equipo que tiene... Vamos, arriba. Bien. Es el equipo que tiene más interés en ficharme. ¿De acuerdo? En el caso que me traspasaran, que lo dudo. Porque ahora tengo buena relación con el General Manager. Pero en el caso de que me traspasaran, los Knicks serían un buen sitio para ir. Aunque el equipo no es nada del otro mundo tampoco. O no están jugando muy bien. Pero no tienen... Tienen muchos bases. Fácil. Bien. Tienen muchos bases, pero no son buenos. O sea, Bill Ops. Está ya viejete. Hardaway Jr. Udri. Creo que tienen cuatro bases, pero ninguno mola. Entonces, si pudiéramos hacer un traspaso ahí, sería guay. Vamos. Vamos. Ese robo. ¡Ah, Udri! Vamos, Smith. Smith. Cuatro, tres. Defiéndelo. ¡Defiéndelo! ¡Rebote! Bien, Anderson. Os veo, os veo, os veo. ¡Qué buena! ¡Joder, cómo estoy hoy con las asistencias! ¡Joder, cómo estoy con las asistencias! El rapado. 6.6 asistencias al descanso. 6.6 poquito porque, como os dije, en los últimos cinco partidos estoy anotando de media 20. Pero 6 asistencias al descanso, pues están súper bien. Venga. Vamos allá. Defiende a Udri. Barñáñit. No, no tienen... Este es Siva. Siva es el otro base. Es otro de los bases, vamos, para ser más concreto. Bien, buen robo. Pásame. Gordon. Bien. Mira, si estás... Está Stiemsma. ¿Os acordáis de Stiemsma? Ahí, ahora me ha entrado, cariñito. Voy a... Venga, voy a hacer un... Un deso y continuación con Stiemsma. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase! Mírame, mírame. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 28 puntos desde la zona, eh. Tendré que tirar algún triple para seguir fiel a mi esencia. Pero qué repertorio. La... No. La teoría... Mal intento de tapón. La teoría de la barba. No sé si volver a ponerme... Me tengo que volver a poner la barba en el siguiente partido, como ya os dije. Esto era solo un pequeño homenaje. Vamos, Tomás. ¿Me la das? ¿Me meto? ¿Me meto? ¿Me meto? No. Venga. Arriba. Tomás. ¿No? Venga, pásamela. Uy, uy, uy. Gordon. Gordon, que te lías. Gordon, que te lías. ¡Bú! ¡No! ¡Oh, qué lástima! Este era un buen triple, eh. Buena selección de tiro. Ligeramente temprano. Creo que lo he soltado. Pero aún así... Buen tapón ahí. Bien, 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 bien. Vale, vale. Párate, párate, párate. Ahora sí. Ligeramente tarde. Y falta de tomas. Bueno, pues nada. Es su primera falta. Ah, y me sienta. Pero ¿por qué me sienta? Bueno, es igual. Ganamos de 13, que es lo importante. Espero jugar más en la segunda parte. Y ahora... Mira, Cruz. Mira, Cruz. Tranquilo, eh. Puede ser tu último partido como pelicano. Con vuestro permiso, voy a dar un sorbo a mi Coca-Cola. ¿Os imagináis que... Eric Gordon, 12 puntos. ¿Por qué me destaca gordo? Bueno. Toma, mate. ¿Os imagináis que Coca-Cola me pagara? Por decir de eso. Bueno, en fin. No creo que Coca-Cola pague para publicidades de este tipo. No sé. Yo bebo mucha Coca-Cola, así que a mí me iría bien que me pagaran por esto. Pero, en fin, la Coca-Cola es mala. Coca-Cola mala. Es mi único vicio. Y sé que es muy mala para la salud. Pero, es mi único vicio. Venga, vamos allá. Billups lleva 5 puntos, creo. Ahora lo chequearemos. Pero yo creo que está en 5, sí. Rebote. Ahí estamos. Rebote. 3. Creo que llevo 3. Vamos, vamos, vamos. Me meto, me meto, me meto. Arriba. ¡No! Te has comido el tapón con lo buen pase que era. Bueno. Hoy no veo descabellado hacer una valoración de A. De A negativo. Incluso de, bueno, de A normal. Vamos a aspirar a más porque luego lo gafo y empezamos a fallar y pasan mierdas. Pero me gustaría hacer un A positivo. No, 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 no. ¡Qué chupón eres! ¡Qué chupón eres! ¿Os acordáis que? ¿Sabéis que hace poco Anthony metió 62 puntos en un partido? 62, ¿eh? 62. Y un total de 0 asistencias en ese partido. Cuidado, ¿eh? ¡Atención! ¡Ah! Tapón. Ya está. Ya me lo he comido, ¿ves? Ya sabía yo que esto no podía ir bien. Cuando empiezas bien acabas mal. Defenderlo. 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 Defenderlo bien. Me daba que quiero llegar a A. Míralo. Míralo con la gafapastas. Es importante, como digo, también ganar el partido. Que hoy no se nos escape. Un partido en casa. Fácil. Y también dedicársela, pues, a Hru, ¿no? Mi villano favorito. Qué pobrecito va a ser su último partido. Esperemos que sea su último partido. Venga, ahí va. Fácil. Bien. Otra asistencia. Vamos, 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 vamos. Realmente, ya os lo dije un día y hoy lo estamos viendo. Cunde más en cuanto a nota de equipo. ¡No! ¡No! Vale. Cunde más en cuanto a nota de equipo. Dar asistencias que meter puntos. Por lo menos para un base, ¿eh? A lo mejor para otros jugadores no. Venga, Davis. Vamos. ¡Bum! Y además falta de Villops. Ahí estamos. Mira, mira, mira. Ya estoy en A negativo. ¿Qué te pasa, Villops? No tienes edad ya. No tienes edad para esto. No tienes edad para esto. ¿Has visto que caramos? ¡Mira, Mami, mira, Anthony Davis! ¡Misne! Bueno. Venga, estoy naranjito. Por cierto, por cierto, por cierto. Anuncio. Anuncio. Estoy moviendo un tema para un vídeo del naranjito. Que si sale como yo quiero. Baixa. Muy bien. Bien, bien, bien. Pérdida forzada. Ah, pérdida forzada. Además me han dado. Cómo mola, ¿no? Esto. Me voy, me voy. ¡Oh! El salto europeo. El, 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 ¿cómo se llama? El Eurostep. El Eurostep. Que parece, que parece un tren, ¿no? El Eurostep. Bueno. Mira, mira, mira cómo hago el Eurostep. Vamos allá. Yo lo voy a llamar el, el Macarena. Fíjate, fíjate. Digo, sí, el Macarena. Mira, 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 mira. Pop. Pop. Y qué buena con la izquierda, de verdad, ¿eh? De verdad. Mira, esa chica al fondo, lo veis al fondo de la izquierda. No quiere mirar. No quiere mirar o está estornudando. Una de dos. Oh, qué bien estoy jugando hoy. Ocho puntos, nueve asistencias. Ah, negativo. A ver si puedo llegar a... Si puedo seguir robando. Estoy robando como el día de Derrick Rose. Cinco puntos lleva Villops, lo acaban de decir, ¿verdad? Genial. Vamos. Ah, ese robo es que me da... ¡No! Uf, suerte que está fallando. Suerte que está viejuno Villops, porque si no... Vamos, arriba, ¿no? Bueno, me la devuelves. ¡No! ¿Cómo me puede haber robado el balón este tío, que es mucho más alto que yo? Y... ¡Bumba! Mira qué cara pone Barnani, cómo va. Pues ha puesto cara de Ancelotti, ¿eh? De Carlo Ancelotti, eso que levanta un poco la ceja, como... Diez puntos, nueve asistencias. Atención porque vamos camino de ser el primer partido en el año, creo, ¿eh? El primer partido en el que no meto ni un triplo, ¿no? Seguramente tiene que haber otro. Venga, me cambian al base. ¿Ves? Heinrich, también... También está Heinrich, si os acordáis, a Prigioni... Hicieron un cambio Prigioni por Heinrich. Prigioni está en... Bueno, y había otro jugador, creo. Prigioni está ahora en los... En los Chicago Bulls. Y Heinrich, pues está aquí. Como podemos ver, ya ve el rebotito... No. Bueno, diez puntos, nueve asistencias. A ver si puedo dar otra asistencia. Y me meto ya en A, de valoración. Y tengo todo un cuarto para sumar la última parte de la letra. ¡No! Falta, falta que... Cada vez... Pero no deberían haber perdido ese balón. Los dos se han equivocado, no. Se ha equivocado él, yo no. No, no. Toma, taponazo. Bien, 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 bien. Vamos, Monroe. Bien. Bien, Monroe. No, ese pase está muy loco. Ese pase está muy loco. Vamos, vamos, vamos. Llega, llega, Rock. Llegas. Ahí está, ahora sí robo. Bien. Me meto... Te veo, Davis. Métela fácil. Bien. Mírame, 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 mírame. Estamos jugando un baloncesto muy inteligente. Estoy en naranja de defensa. A ver si puedo... ¡Ah! No, fallo. ¡Ah! La cagaste, Carmelo. Monroe. Vaya palizote, por eso a los Knicks. ¡Hostia, Monroe, tío! Es chupón, como él solo. O sea, él lo primero que hace por la mañana es intentar meter una canasta. Y luego ya... Pues ya desayuna y lo que sea. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Mal, Rock, mal. O sea, me han hecho ahí... ¡Ah! Y encima me sientan. Iman Schumpert. Vale, ganamos de 20. Nada, me han sentado... Nada, un par de ataques. No pasa nada. La liga está ganada. Además, creo que voy a conseguir bastante fácilmente lo de... El desafío de Billups. Creo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, tapón! No, no me has dado buena defensa, pero si... Si le... ¡Ah! Si le he hecho fallar yo. He hecho fallar yo a Carmelo. Mira, Carmelo, mira. Doble bloqueo. Y... ¡Ah! ¡Mira, Holiday! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Holly! Muy bien, gracias, cariño. Gracias. Muy bien. ¡Qué majo eres! Venga. Me voy... Tira. Tira tú, cabrón. ¡No! Buen movimiento de balón, ¿eh? Vale, me han quitado por tapón. Y desplazado a base. Vale, vale. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! Es que no sé por qué no ha tirado él. Venga, va, que quiero robar otra. ¡Ah! Llegas, llegas. Muy bien. No, que estás solo. Vale. ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Tira Henderson! ¡Uy! Bueno, ganamos de 20. Nada, todo bien, ¿no? Todo bien. Lo único que yo voy a intentar conseguir una mejor nota de compañero. Pero mira, 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 mira. ¡Bum! En el homenaje a Richotti, la verdad, que lo estoy haciendo bastante bien. ¡Ay, qué ganas tengo ya de que se acabe el partido! ¡Oh! No hemos visto la asistencia State Farm. ¿Qué ganas tengo de que se acabe el partido? Y veamos si... Yo sospecho que Holiday no se va a marchar. Pero molaría mucho que se marchara. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bum! ¡No! He tirado excelente, pero no... Bueno, se va. Al final no voy a meter ningún triple en todo el partido. Un especialista en triples que no mete triples. Muy bonito. ¡Vamos! Venga, aguanta, Chandler, aguanta. Anthony... Te la vas a picar tú, ¿verdad? ¡Oh, y el tapón! Bueno, buena defensa de tiro. Venga, va, que quiero la positivo. Voy a orientar todo mi juego a la positivo. Buen pase, ¿no? Asistencia. Sí, asistencia. Bien, 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 bien. Mira, mira, mira que loco se... Mira, mira, mira que loco se... ¿Qué decís? ¿Qué decís? Ojo, porque si Gordon sigue anotando, lleva 14 puntos. Si sigue anotando, yo creo que no voy a ser yo jugador del partido. Pero bueno, eso me da igual. Son solo 20 monedas. ¡No! Vale. ¡Qué malo eres, Billups! ¿Tú de verdad querías meter 15 puntos? ¡Bum! ¡Woohoo! Me voy a cansar los brazos de tanto celebrar después de cada canasta. 12 asistencias, 10 puntitos, 2 rebotes y debo llevar 4 robos más o menos, yo creo. Probablemente. Vamos. ¡No! Al final la ha metido. Bueno, Billups lleva 8. Tengo que intentar que no meta 7 en los 4 minutos que quedan. Es que soy tonto, ¿eh? Porque los 8 puntos que ha metido... Bueno, todos... Sí, los 8 puntos han sido culpa... Han sido culpa mía, los 8. Por no defenderlo como es debido. Que es encima. Porque, ¿ves? Nunca tira. Cuando entra, nunca tira. Siempre... O sea, cuando entra... Exacto, cuando entra no tira. Solo tira de triple. Entonces lo que hay que hacer es engancharse a él en el triple y ya está. Venga, va. Cuando he dicho que quería hacer a positivo, he mencionado algo de no perder balones. ¡Bum! ¡No! ¡Chantler! ¡Me ha pegado el tapón! ¡Se ha vengado de la de antes, cabrón! ¡Tiene el balón contra Evans! ¡Ojo, ojo, 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 eh! ¡Ojo! Está tirando bien. Está tirando bien, sí. Ahora estoy azul. Ahora estoy azul porque... Vamos. Buen pase. Ojo que nos roban. Vale, vale, vale. Venga, va, Rock, va, va. Dos asistencias. Y una canasta. Y estoy en a positivo. Lo que pasa es que tengo que... Intentar dejar de perder balones e intentar... Vamos. Pásame. Pásame. Vale, vale, vale. Venga, venga. Calma, calma, calma. Ante todo, mucha calma. Ahora, 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 ahora sí. Ahora, arriba, asistencia. ¡Bum! Ahí estamos, ahí estamos. Uy, qué poquito me han dado, ¿no? Por la asistencia. Bueno. Supongo que ya a medida que das más, no sé. O depende del mérito. Siempre... He visto que no siempre te dan el mismo... El mismo valor de compañero. Pero supongo que dependerá del mérito de la asistencia. O no sé. De... De varias... De varios factores, ¿no? ¡No tires! Vale, hombre. Buena defensa de tiro. Bien. Qué mal... Qué mal está jugando Bill Ops. De verdad, ¿eh? Qué malo eres, colega. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Venga. Asistencia. ¿No? Ah, Gordon, tío. Saca el balón. Va, que se acaba. Que se acaba. Y no voy a poder hacer el A positivo. Vamos. Ahora, ¿por qué defiendo a... ¿Por qué defiendo a Charler y a Carmelo? Bueno, es igual. Vamos, va, 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 va. Yo creo que hay un robo, una canasta 2 más 1, alguna cosilla así. Tengo que hacer. Vale, 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 vale. Ojo, ojo, ojo ese pase. ¡No! ¿Cuántos balones he perdido ya? Pero, ¿cómo puede correr tanto este tío? ¿Cómo mal pase? De verdad que me estoy chinando, ¿eh? ¡Vamos ya, joder! ¡Bum! ¡Venga! Ahora, ¿ves cómo lo celebra? Qué majo es. No me había metido ninguno antes del descanso ni después. Venga, va. Vamos, 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 vamos. Que yo puedo, yo puedo conseguir el A positivo. Lo que pasa es que tengo que hacer ahí algún robo, algún tapón, alguna mierda, algún rebote. No. Nos están destrozando con los pases. Pues igual sí. Vamos. Venga, bloqueo, bloqueo, continúa. Ahí contra 7. Me da igual. Vamos, Rock, vamos. Esto ya está decidido, pero aquí el problema es que yo quiero conseguir la A positivo de valoración. Venga, salgo contra un base enano, por lo que parece. Más enano, no, más enano que yo, no, pero ahí está, robo. Bien. Y si puedo conseguir... Y si puedo conseguir... Ganasta 2 más 1. ¡Uy! Si hubiera conseguido ahí un 2 más 1, igual llegaba a la positivo. Se le da fenomenal poner trampas en defensa. ¡Oh, mierda! Ligeramente pronto. ¡Mierda! Me parece ir un paso por delante de la jugada. Y es todo un experto defendiendo a un jugador con balón. Sus manos son increíblemente rápidas. Exacto. Sus manos son increíblemente rápidas. Me lo dice siempre mi mujer. Venga, vamos allá. Estoy en la mitad de A. Otro robo. Bien, bien, bien. Y ahora sí pego ahí una buena asistencia. ¡Bien! Vamos, ¿por qué no subes a letra, tío? ¿Cómo está costando de subir esta última letra? Me cago en todo. No sé cuántos robos llevo, pero es una cosa bastante espectacular, ¿eh? ¡Seis robos! Oye, pues no voy a hacer el triple doble, pero vamos. Que por poco. Va, va, va. Hinrich, da el pase aquí. Da el pase aquí. ¡Ahí estamos! ¡Otro! ¡Oh! ¡No! ¿Rebote? Vale, 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 vale. Venga, si doy una asistencia... Yo creo que si doy una asistencia me... Lo consigo. Arriba. ¡Ah, Tomás! Venga, hombre, no te cagues. Pasa, pasa, pasa. Va, va, que me meto, que me meto, que me meto, que me meto, que me meto. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tira, coño! Venga, tendrá una última jugada. A no ser que ahora robe... No, 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 no. Vale, vale. ¡Rebote! Bien. Venga, una asistencia ahí y hago A positivo. Pero claro, estoy jugando con los malos. Así que lo de la asistencia... No va a ser fácil. Arriba. ¡Tira! ¡Métela, métela, métela y es pase para asistir! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me queda nada! ¡Me queda nada! Fijaros, me queda nada para el A positivo. No, por favor, ¿qué hago? Intento robar. Intento robar. Aquí tenemos a... ¡Ja, ja, ja! Pues no, al final no. Es mi primera falta. A ver si robo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pásasela aquí al base. Al base. Vamos, por favor. Por favor. ¡No! Y encima la va a meter. ¡No! Pues nada. Me he quedado a las puertas del A positivo. A no ser que ahora... Meta. ¡Oh! Si lo hubiera metido sí que lo conseguía. Pero bueno, ya está. Ya está, no pasa nada. Venga, vamos allá. Jugador del partido. Espero. Mira, mira, qué contento estoy. Victoria de calidad por 20 puntos. Mira, mira, mira. Qué bajito, ¿no? Y ahora vamos a ver si se va o no se va. ¡Hru! Mi villano favorito. ¡Joder! Para asegurarse de que no es un sueño. Partidazo. Partidazo. 478 monedas. Jugador del partido. Desafío de redes sociales. Clasificación de compañero. 130. Jugadoras destacadas. 6. Bueno, 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 eh. 478 monedas. Que está muy bien. Lo que pasa que, ya te digo, en el mismo rato jugando a My General Manager te haces 500. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a darle, vamos a no restarle valor a esto que he conseguido con mi esfuerzo y dedicación. Ahí estamos. Atención porque va a hablar el entrador de verdad. ¿Qué opina? Bueno, no ha hablado muy bien, parece que le... Atención, atención, atención. Luego ya os cuento lo que ha dicho este tío. Parte de atrás de la emoción al día siguiente. Vamos. Aquí viene la gente. Y hasta aquí la serpiente. Todo... Ay, 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 ay. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Qué miedo me da este tío. Es que yo creo que me va a tocar en lugares inapropiados en cualquier momento. Adidas. Adidas, Adidas me mola. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No puedo abandonar a mi amigo. Además me consiguió un superacuerdo con Champ. Bueno, un acuerdo normalito con Champ. Pero Adidas me mola. Pero no quiero ir con este tío. Este tío me da grimilla. Que no, que no, que no. Además, en la parte de atrás de una limosina solo me han pasado cosas malas. En el juego, en la vida real me han pasado cosas muy buenas. No puedo abandonar a mi amigo. Además no llevo barba. ¿Cómo voy a ir a hacer una reunión con los pantalones de los hit? Exacto. 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 Mira, si tiene la nariz roja de beber. Borracho, borracho. Borracho, borracho. Ahí está. Ahí está. Hola, 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 hola. Ahí sacando pecho. Sí, claro, yo primero. Exacto. Ah, mira, y ahora dice... Ahora voy a jugar al Candy Crush. ¿Qué situación... ¿Qué situación más incómoda ahí en una limosina? Bueno, en casa al día siguiente. A ver qué pasa. A ver si ahora este me hace firmar con Nike. ¿Qué? Uy, 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 está enfadado, eh. Ahí, ahí. Hostias, hostias. Hay que hay hostias. Pero si es bueno. Ahí estamos. No, hombre, no. ¿Cómo voy a pasar de ti, mi amigo gay? Exacto. Y dale con jugar al NBA 2K, bro. Por cierto, el entrenador ha dicho que yo he jugado muy bien y he liderado al equipo, que al final ha sido un esfuerzo de equipo y no sé qué. Bueno, una puta mierda. Vaya mierda de Real Boys, el entrenador de los Knicks. Venga, vamos allá. Ahí sigue Holiday, ¿eh? Ahí sigue Holiday, con lo cual... No sé, no sé, no sé. Aún hay que pasar el... Creo, ¿no? ¿Te has quedado con tu amigo y has rechazado la oferta de una gente importante? Ah, eso me ha bajado a aficionados nacionales. Eso me ha bajado a aficionados. Me cago en la puta. Bueno, es igual, me da igual. Me da igual, todo me da igual. Venga, a ver si dándole a la X se va Holiday. Vamos a intentarlo ahí. A ver, a ver. De camino a Charlotte. A ver si en las noticias pone... Vamos, por favor. Vamos, por favor. Por favor, ¿eh? Por favor. Lo que está claro es que me no me traspasan. No, nada, nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. De hecho, jugamos contra los Vodcats. Que era quien lo quería fichar. ¿Quién va a Walker? Vamos a ver si consigues que no anote más de 20. Seguro. Muchos rumores indican que Roxellic casi cambia a gente y amigo de la infancia por no representar más conocido que habría pasado ahí. Hay que reconocer el mérito de Roxellic. Esta vez ha demostrado que me equivoqué. Bueno, muy bien. No, pero yo quería que se fuera a Holiday. No. No. Bueno, vamos a verlo. Aún hay alguna esperanza. Muy pocas, ¿eh? Muy pocas, ¿eh? Estamos ahí ya. Estamos ahí. A ver. Fábrica de rumores. No, fábrica de rumores no. Traspasos. Vamos, por favor. Por favor, por favor, por favor. Pues no. Pues no hubo. Vaya mierda. Me voy a quedar con el tonto lava este. Lo que queda de temporada. ¡Oh! No me podré poner la pulserita. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Mira, se le consigue el robo número 100 en su carrera. Mañana se cumple. Ya, pero es que al final no. ¡Jolines! ¡Jolines! A ver, calendario. Sí, sí. Aquí veis como ya se ha pasado el de esto y no vamos a traspasar a Holiday. Pues vaya caca, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque si el general manager me vuelve a preguntar si quiero irme, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que sí, pero ya hasta final de temporada no me cambian. Bueno, vamos a ver cómo estamos en la clasificación, por decir algo. Octavos. Pero ya le llevamos un partido a los Nuggets. Y si ganamos a los Bobcats nos ponemos... Y los Grizzlies pierden, nos ponemos aquí séptimos. Bueno, en fin. Que aquí acaba el episodio número 45. Vamos a seguir toda temporada con Cruise Holiday. Yo voy a seguir a los Pelicans a pesar de que todo el mundo me ha dicho que pille un traspaso. Y esto es lo que hay, chicos. Lo siento. El siguiente partido será mejor. Bueno, será mejor. No sé por qué este me ha salido muy bien. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!